ya está, se me ha grabado, se me ha grabado, batman, comenta, batman, el recorrido que hay que hacer siempre, yo siempre hago el mismo, me aburre un poco a mí esas cosas no me gustan, pero bueno, corre, 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 vete, vas a esperar, vas a ver, está chulísimo este juego, ah, mostruito, está asqueroso, muy bien, nosotros no vamos por aquí, quieto, quieto, no, 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 eh, 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 no, no, cogemos la mochila está muy chulo es un juegazo para que me mate cogemos la mochila a partir de ahora ya podemos coger cosas y con el intro nos ponemos encima y la guardamos en la mochila este icono sirve para un checkpoint no se graba la partida pero si morimos empezamos desde ahí vale venga esperamos un momentito corre corre un checkpoint vale hay que tener cuidado en estas plataformas porque hay trampa en la del medio desaparece y la del final que es donde tenemos que quedarnos tenemos que continuar andando hacia adelante porque nos empujan no hace falta esperar da justo da justo bueno pero eso lo dices tú yo paso yo juego así vale yo me espero aquí esperamos que pase el enemigo y ahora podemos saltar con el espacio ahora podemos guardar objetos y saltar vámonos 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 así me gusta Batman así me gusta así me gusta Batman ya estamos aquí ya hemos superado esta fase oye había había un de este de pausa no sé Winkio Polo comenta ponte en la raya y no hace falta todo eso es más rápido bueno pero como el tiempo aquí no importa comenta a mí la fase esta de los perros me cuesta mucho también Winkio Polo comenta es que es de pausa bueno que este juego relajado no tienes que ir con nervios tienes que saber lo que hay que hacer en cada momento pero no hace falta ir atacado a los nervios venga ahora cogemos y creo que tenemos que ir por aquí o por aquí espérate no por ahí nos caíamos me parece vamos bueno venga por aquí cogemos Winkio Polo los objetos ahí de esto comenta si 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 es relajación hombre hay que ir tranquilito este juego es tranquilito es verdad que te pones atacado a los nervios a veces pero es cuestión de ir relajado jugar con tiempo no se puede jugar 5 minutos ahí ya está no es que no me lo paso comenta a esconder espérate con este teclo saltamos mejor ahí venga vamos venga vamos vale hasta aquí todo bien esto no sé para qué sirve tendrá utilidad de las burbujas pues no lo sé no lo sé venga cogemos esto es verdad el checkpoint tenemos que cogerlo después de tener nuestro poder el jackpack vale ahí quieto ahí quieto Winkio Polo ahí quieto comentar yo siempre la tiro me da tirria espérate vale vale fácil vale vale fácil sencillo y aquí yo no sé se tiene que poder evitar se tiene que poder evitar saltar pero o sea morir pero no sé cómo ah se puede ah mira si se evita la muerte que guay vale ahí ahí hombre yo te recomiendo una cosa Winkio Polo no mira gameplay no mira aunque no te pasa el juego es que eso da igual si tú miras cómo lo hace otro a ver hay situaciones en las que la curiosidad mata al gato yo sé que no se puede evitar pero lo suyo es intentar que de forma o sea si el juego está bien diseñado debería de darte la oportunidad de pasarlo sin tener que buscar ayuda lo máximo que debería de dejarte es buscar buscar ayuda pero en el manual ¿no? tendría que estar si está bien diseñado entonces eso es un fallo del juego un fallo del diseño vale aquí me tengo que concentrar me voy a callar porque tengo que ir por aquí Winkio Polo comenta sí, sí, sí yo solo te veo a ti lo que yo he ido jugando bueno la verdad que yo también estoy haciendo aquí proselitismo pero como no me llego muy lejos pues tampoco te voy a dar mucha información solamente para empezar pero la cosa para disfrutar el juego y parte del diseño del trabajo que se ha hecho del diseño de niveles pues lo suyo es enfrentarte al desafío y si no superas no pasa nada comenta este es el complicado no, es más sencillo de lo que parece porque como podemos cambiar de dirección en el salto con el jetpack lo que tenemos que hacer en el último salto es ir hacia hacia arriba o hacia la derecha según como lo mire venga me voy a concentrar un poco es cuestión de usar bien el teclado no ya me he equivocado me he equivocado venga mátame dame veneno que me quiero morir no hay forma de subir de ahí venga venga ahí quieto fíjate que me concentre no 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 quito lo he conseguido jajaja vale ya lo hemos conseguido lo hemos conseguido esto es que te dan poderes y en este caso creo que son aleatorios pero no estoy muy seguro de eso en este caso nos han dado velocidad vale que a veces eso es más un inconveniente que otra cosa venga vamos a seguir por aquí ahí que te chito claro con la velocidad comenta no me he enterado de como llegas en la que te bajas mira en la segunda si lo mira otra vez luego lo que he hecho ha sido saltar vale o sea he andado va bajando despacito y en un momento dado he saltado eso es lo que he hecho en ese que va bajando te da que saltar y luego en la última tienes que cambiar de dirección el salto hacia donde está vale vamos a ir despacito porque como se pasaba esto a ver si puedo hacerlo no uy quieto quieto comenta ese es el que me cuesta cuestión de práctica tampoco es una cosa muy eh coño me cago la leche bueno vale ya está ya está paso pareco tonto me quedo esperando venga vamos ahí vamos ahí quieto venga venga vas muy rápido no hombre es que es mi vas muy rápido es que es mi partida tío pero no no ah llego llego ah pues mira que bien ah que dice que muy rápido porque vas más rápido ahí ya está vale aquí te evitas lo de coger las cazarolas comenta comenta eso eso espérate tú aquí me he equivocado ah no que me he bajado muy pronto no me he bajado muy pronto espérate que me he bajado muy pronto huinquiopolo comenta el cinturón ahí quieto vale ahí quieto huinquiopolo comenta vete para atrás vete para atrás el cinturón que cinturón ya lo tengo todo ya lo tengo todo venga pues ahí ahí quietecito nos montamos aquí es que la perspectiva a veces engaña un poco venga vamos para allá cogemos el cinturón y a partir de ahora yo no me acuerdo de nada yo te lo digo una cosa que es cuestión de enfrentarse y para mí es como si fuese comenta tienes una pantalla verde detrás no es una pantalla es un trapo de croma es un tela de croma tela de croma empieza aquí donde está de croma no lo suelo usar pero lo usaré más adelante seguramente para que no se vea ese fondo comenta uf esto de los colmillos padece que sea más jodido si yo por ejemplo yo de aquí no paso viene directamente hacia mí o no o va dando bota no sé si es que viene para acá va pegando bota por ahí ahí se queda quieto venga cuando suba para arriba nosotros no nos movemos venga vete para arriba ¿se mete aquí? yo creo que no ¿o no? ¡eh! se va acá uy, qué opolo comenta corre cuando se vaya a la izquierda no, vamos a hacer una cosa vamos a investigar la otra habitación que no ha investigado no os paléis ahí, ¿eh? no os paléis Kiro vale, aquí no hay nada, ¿no? me parece que aquí no había nada están estas puertas yo creo que todo esto desaparecía o algo parecido, ¿no? ojo, macho, qué cojones, ¿no? de tierra ojo, Kiro qué gato más bonito bueno, venga, vámonos, vámonos sí, venga, vamos a arriesgarnos un poquito nos vamos a subir para arriba me voy a quedar aquí quieto esperando aquí ¡coño! pero, ¿por qué me ha matado? ah, vale, los colmillos, coño ahí, ahí, ahí vámonos no espérate, venga coño no me da tiempo Winkyopolo qué bien comenta no hay más habitación parce, un poco raro que no haya puertas Winkyopolo comenta los colmillos matan sí, sí, no, no si no, eso es que no, no, no espérate, venga vamos a reiniciar venga, se va para allá se queda y quitó que yo creo que tengo que irme para acá espero que suba a ver si sube sube uy, lo conseguí, lo conseguí no me matan, ¿no? bien vale hostia, otro igual espérate viene por mí venga, se mueve no no, no, no no, no viene por mí uy, qué problema comenta ole corre, corre muy bien vale, aquí están los demonios estos algo hay que hacer aquí yo no sé qué leche hay que hacer aquí me tengo que montar encima a lo mejor me puedo montar encima Winkyopolo comenta vos jugando por si no hablo tanto no pasa nada no pasa nada no pasa nada tú no te preocupes tú juegas yo lo que quiero que tú juegues te lo pasas bien y veas que mola mucho este juego vale, esta es mi puntuación vale venga, vamos a jugar otra vez pero ya, claro empezaría desde desde aquí desde que he cogido el jetpack venga aquí quieto mira aquí tengo otra oportunidad buen equipo para ver cómo se pasa esto vale, salto salto ahí ahí quieto vale, ya está y se pasa una vez que aprendes pues es más sencillo de lo que parece ah, escucha ya no cojo el poder qué fuerte vámonos 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 venga llegamos aquí vale aquí tenemos que coger las cacerolas coger las cacerolas comenta me la perdí pero no se da igual creo que lo explicaste qué bien es simplemente que en el que va bajando despacito no salta sino avanza y cuando llegas al filito que tú creas que vas a llegar pues ahí ahí le tienes que dar ahora como no tengo súper velocidad tendré que subir por aquí ahora ya está ahí venga nos vamos para acá cogemos el motoroide vale cogemos eso ahí quieto ahí vale y ahora aquí hay que hacer algo es que aquí hay que hacer algo no sé en el que puedo disparar voy a hacer algo vais yo creo que esto me mata va si claro eso me mata las burbujas quizás es que fíjate que hay puertecitas hay como puertecitas ¿verdad? ahí es comida yo de aquí no he pasado y nunca he tenido interés por ver cómo se pasa o sea me gusta pasar las cosas bien pero no a mí no se me ocurre cómo seguir venga vamos a intentarlo venga aquí sin miedo venga sin miedo vámonos sin miedo yo creo que si lo paso sin miedo es mejor ahí eh ya estoy aquí otra vez ah vale hay una puerta creo que son puertas ¿no? lo que hay abajo son puertas creo que son huecos yo creo que por ahí comentad yo lo que te diría es que hay mucho hueco a la derecha sí ¿verdad? porque arriba no hay puertas ¿no? aquí no hay puertas ¿no? no, no, no a la derecha ¿verdad? te da la sensación de que hay corre, 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 corre me da tiempo a ver ¿aquí hay algo? no, aquí no hay nada no hay nada a ver la mochila tengo lo de la caída pero es que yo aquí no sé qué hacer estoy súper perdido no sé a ver si podemos llegar a la parte de arriba espérate he tardado mucho he tardado mucho he tardado mucho a lo mejor a esto se les puede hacer algo por detrás comentar y si vas abajo a ver si eso abajo dice espérate viene directamente el bicho por mí corre, corre, corre no, 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 no no, 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 no vale, que cambie de dirección abajo dice dice donde estaba antes y aquí tampoco se puede hacer nada o sea, no tengo nada por aquí y estos bichitos me los puedo cargar no tengo ni idea no tengo ni idea vamos a investigar comenta prueba a la derecha también a la derecha ¿a qué te refieres con la derecha? por aquí dices tú a la derecha dices tú es que donde no hay puerta significa que no que no hay por donde pasar llegaría a que se supone las pompas estas no sé comenta que están a los lados y los otros en los polos Winky o Polo comenta ahí hay una puerta dale, dale, dale todo mal todo mal ahí, ahí, ahí quieto ahí quieto ahí quieto estos monstruos son acojonantes vale me llego ahí ¿y ahora qué? aquí no hay nada no puedo saltar no puedo realmente no puedo hacer nada y esto me mata y hay como puertecilla si se pudiera empujar esto o destruir eso ¿se podrá destruir? no sé me van a matar Winky o Polo comenta yo jatea lo mismo pero a la derecha no sé no no se puede no se puede pues no tengo ni idea a la derecha porque por aquí no se puede pasar hay una escalera Winky o Polo comenta es que es lo único que me da confianza el que el que el que te da confianza porque yo yo por aquí no veo nada una cosa es que yo veo un gameplay y digamos que copie pero si tú tú me aconsejas en directo y me dices pues pero es que aquí por ejemplo los bichoides estos el bichoide este la cosa esta por aquí no hay nada tampoco veo yo que haya algo que activar o algo que Winky o Polo comenta si que se puede si que se puede si has pasado por la IZX izquierda se supone que podrías hacer lo mismo pero tú dices esto no entiendo pero que es lo que quieres que haga aquí no sé no te entiendo que vaya por aquí no 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 uy ha ido por mí venga vamos a esperar que cambie de dirección no 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 cambia de dirección de hecho Winky o Polo comenta no no los demonios por la derecha por la derecha no lo he intentado venga vamos a intentarlo comenta vamos a intentarlo y los otros por abajo y los otros por abajo por la derecha por la derecha dice espérate espérate me voy a quedar aquí quieto venga ahora ahí 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 ah pues sí tenés razón toda razón del mundo vale 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 y ahora esto que hago esto tenés razón tenés razón comentar vale ahora salen estos igual vale pero Winky o Polo si verdad es que parecía raro parecía raro es que no hay ningún indicativo de que hay más habitaciones pero si es verdad falta de costumbre me va a pillar me va a pillar lo he hecho tarde me va a pillar uy pues no me lo he pillado por aquí no hay vale vale pero no sé dónde estoy creo que estoy en los demonios de la nubecilla de abajo venga corre corre es que aquí es muy poquito tiempo muy poquito tiempo aquí creo que es mejor que lo haga por arriba ¿no? Winky o Polo lo intenta por arriba comentar sigo jugando gramuel 1 1 1 1 1 hombre que la guay que pasa me cago en la madre no ahí cierras el círculo ahí cierras el círculo gramuel 1 1 1 1 comenta no arriba no arriba no vale espérate y no tendré que venirme a esta puerta esta puerta parece más entre santoides espérate voy a quedar aquí quieto que pase esto Winky o Polo yo creo que es por aquí comenta cambia la voz según el use claro claro comenta arriba es la habitación en la que estabas antes vale vale comenta Hola, Cramwell Cramwell 1111 Comenta Hola, Cramwell 1111 Comenta No grabes No, no, no puedo No puedo grabar Comenta Que con unos vidas no merece la pena Claro, claro, no voy a estar Ah, que si puedo empujar esto Ah, vale, vale, vale Ah, sí Vale ¿Sabes? He pensado que es una tontería Lo de las muertas Creo que simplemente voy a Valorar el marcador Ya está, y mira, y me quita el problema Vale Me van a matar Me van a matar Vale, me van a matar Que chulo está este juego, eh Que chulo está este juego Es que me encanta Vale, no tengo ni puñetera idea de dónde estoy No me he hecho el mapa Vale Vamos a coger esto Supongo yo que lo necesitaré para algo No sé para qué, pero bueno Creo que eso me mata, ¿no? Creo que eso me mataba Oh, esto me mata Mi última vida Mi última vida Parece que hay que activar algo ¿Puedo subir por ahí yo? A ver, puedo activar eso ¿Puedo subir por aquí yo? Ah, pues sí, se puede Sí, se puede Vale, me he equivocado Porque lo que necesito Porque lo que necesito es O no Espérate Espérate ¿Con esto puedo...? ¿Esto me mata o qué? A ver, me voy a probar Me mata Me mataba Me mataba Me mataba Me mataba Bueno, voy a investigar más habitaciones Ya que estoy por aquí Porque yo no sé si subo o bajo No se puede subir por aquí No se puede entrar Yo antes no he entrado en una puerta de alta A ver Ah, pues no, que no Son puertas falsas Que son Son puertas de diseño Vale, pues para subir por ahí Tendría que coger Esto Vámonos por aquí Número de habitaciones Y puntuación Y me quito de programa Ya está Que la gente continúe Que haga Lo que quiera Con el tema de De esto Porque Creo que lo puedo empujar ¿No? Creo que se puede empujar Claro Espérate Cuando baje La paramos encima Y así no me mata No Que me he equivocado de lado La siguiente que baje Lo empujo Y cuando suba Pues estoy protegido Contra ¿No? La legionela Coño ¿Qué ha pasado? Que no la empuja ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que no la empuja Venga, baje Baja Baja No Vale, sí estoy encima ¿Me mata? No me mata No me mata Vale Hostia Eso también me mata Qué fuerte Vida perruna Me han dado una vida perruna Venga, me han dado una vida extra Que la habré cogido por ahí O sea Lo de la izquierda Me mata Eso también Esas cosas me matan No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Comentar Veo a vos Que he avanzado Sí, claro He avanzado He avanzado Gracias a Crowell Que me ha dicho Cosa Me ha dicho No grabe Para una vida No merece la pena Me ha engurriado No lo hagas A ver Espérate Coño Está de quieto Batman Vale Ya sé lo que tengo que hacer Vale, vale Ahora Ponemos esto aquí El filito Ahí Vamos Batman Batman Quedamos aquí Quietecito Cuando suba Cogemos el taburete Este Lo que sea Esto Vamos Creo que lo tengo De subir Aquí Me subo Arriba Cuando Quieto ahí Complicado Si le doy aquí Ahora me mata O sea Tengo que esperar El momento apropiado Pero tampoco llego ¿No? Si le doy ahora Me mata ¿No? Esa cosa de adelante Me mata Me ha matado Bueno Bueno pues esta es mi partida De hoy He avanzado He avanzado Un poquito ¿Vale? Comenta Creo que voy a ponerme Midas infinitas Solo para pillar El timín De lo del salto Ese después Después del jetpack Pues no tengo ni idea Crowell Pues no tengo ni idea Comenta Respecto ¿Puedes saltar Y dejar caer Un objeto a la vez? A ver Winky Tú haz lo que quieras ¿Vale? Lo puedes hacer Porque no se va a entrar nadie Ni un Y por supuesto Esas partidas No las debes de subir Y si las subes Ya sabes que Que vas a encontrar Las normas Ahora Lo de la vida infinita Y todo eso Pues digamos que Hacer trampa En aquella época Tienes que tener en cuenta Que si desvirtúa El diseño original Pues no te lo vas a pasar bien Porque estás haciendo Digamos Trampas Te puedes morir Mil millones de veces Cargar la partida En el momento Entonces Lo puedes hacer Lo puedes hacer Lo puedes hacer Pero yo creo que Porque si puedes Salta sobre eso Que te mata Y dejas caer La pata de elefante Y a ese Y no te mata Claro El problema viene Que el de arriba Si me mata Lo he hecho antes Y no me ha servido De mucho Pero bueno Además avanza bastante 31 habitaciones Y 2296 puntos Pues venga Voy a subir la puntuación Comenta No, no Claro Que no lo subiré Y tal Pero es solo Por lo del salto ese Es que lo del salto ese Es muy simple Es bastante más simple De lo que tú piensas Simplemente Tienes que intentarlo Salta continuamente Y ya verás tú Como te das cuenta Que en la tercera Balda O el tercer Plataforma Que va bajando Despacito Te da tiempo De sobra Andar Y saltar El filo Y llega al otro lado Y luego cambia de dirección Y te queda de seguro Es bastante más sencillo De lo que tú crees No hombre Yo lo digo porque A estos juegos Les pasa como a los juegos De las máquinas recreativas Tienen un diseño de partida Tienen un diseño de partida Una mecánica Muy concreta La de las máquinas recreativas Son a veces Muy tramposas Y lo que quieren Es que echan muchas monedas Que juegan muchos créditos Y al final Que es lo que pasa Con las máquinas recreativas Y los emuladores de máquinas Que revienten el juego Porque coges Y le das A 50 créditos Y te importa una mierda Si te matan O no te matan Y suele pasar esas cosas Cuando usas poke O usas trucos Al final Porque te importa una mierda El juego Y dices tú Bueno que coño hago Yo aquí perdiendo el tiempo Si resulta que Haciendo esto Pues se pasa el juego solo Y al final No disfrutas De lo que es La dificultad Y el desafío De pasarlo un solo Ahora tú puedes hacer Lo que quieras Esa es mi opinión Respecto a este tipo de juegos Es verdad que a veces Te desquician tanto Que dices tú Pero esto como mierda Se pasa Vale pero yo prefiero No pasarme el juego Que dar como una persona Torpe o que no lo consigo Que simplemente Que reventar un clásico Como este Pues visto así Si Si pero tienes que tener en cuenta Que eso es tu tiempo libre Y eso es tu dese Pues no Tú velo como quieras Comenta Pues creo que no las activaré De todas maneras Yo intentaré avanzar Lo máximo que pueda Y bueno Abrir un poco el paso Porque está al principio Del juego No he cogido Ni una pieza De la nave Son cinco piezas Y son 150 habitaciones Entonces Y fíjate tú Que he necesitado tu ayuda Y la de Crowell Para ver que había más habitaciones Entonces esas cosas Te abren como un mundo nuevo Si usted cuidado Que no me he pasado Habitaciones de atrás Y bueno Ese Pues ya hemos terminado Ya hemos terminado con la sesión De hoy Ya sé que ha sido un poquito De Amstrad Pero bueno Hemos hecho un poquito Hemos mirado un poquito Retroverto a Machín Y hemos hablado un poquito Por encima Hemos revisado la partida de oro Del señor Juan Rospe Que se la he validado He visto algo raro Pero yo creo que es porque Es lo que ha dicho Winky Polo Es lo que has dicho tú Que cuando tienes tantas vidas A lo mejor se te pone más sencillo A lo mejor No lo sé Porque a mí me salían Siempre tres enemigos Dos gorrillas Y uno Uno con el vestido de negro Un negro No sé yo si Si eso es así Pero bueno Yo se lo he dado por válida Entonces pues Ahora mismo Lo que tengo que comentar Me tendré que poner en contacto Con el caballero A ver Quién tenía la medalla de oro De De El reto De De Tardia Renegade Quién lo tenía Tardia Renegade Tardia Renegade Aquí está Ahsoka Pues me tengo que poner En contacto con Ahsoka Y comentarle Que Que El caballero Juan Rospe Pues tiene la medalla de oro Ahora mismo Pero que él tiene la oportunidad Nadie más Ahora mismo En realidad Todo el mundo tiene la oportunidad ¿Verdad? Pero bueno Que él tiene Antes de que yo cambie Los marcadores De De intentar superarlo ¿Vale? Me estrellaría Porque ninguno de los que jugamos Conseguimos para sonar el juego Así que Pues nada Pues nada A ver A ver lo que ocurre Yo me pongo en contacto Ahora mismo le voy a escribir A Ahsoka Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo antes de cambiar Al Robocop versus Terminator Vamos a escribir Un momentito ¿Vale? Y lo vamos a hacer Para el Messenger Pero lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer ¿Puedo escribir por el Messenger? Creo que no Como reto Voy a poner un poco de música De fondo leche Que me pongo tristoide Le pongo muy tristoide Vamos a poner tristoide Cuando se llena de fondo El horror back way Del milenio Venga vamos a poner aquí Venga vamos a poner A ver que el caballero Juan Rospe Ha desafiado Ha retado Vamos a poner retado Vamos a usar Ha retado A Ahsoka Ahsoka ¿Cómo era? Álvarez Álvaro Gonzalo Por la medalla De oro Del Reto Amstrad 2021 Número Era el 13 ¿No? Lo había puesto bien ¿No? Espera Tengo que ver Creo que lo había puesto bien Vamos a ver Trofeo Es la 13 ¿No? Sí Está la 13 ¿No? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 13 Sí, ya el 13 Vale Ya pues ya está Pues ya está Número 13 Y pues le damos dos semanillas Bueno vamos a dar una semana Ya está Para que no se alargue mucho Tienes una semana Para Intentar Defenderlo Vale Y que conteste él Vale que conteste Lo voy a poner también en el Discord Vale Para que Si lo ve Si se pasa por aquí Lo pongo aquí directamente En general Aquí O en el 13 Me lo buscaba en el 13 Y aquí está el 13 Vale Ay no me ha grabado Lo del Messenger No sé por qué Bueno Voy a grabamelo Ahí Espérate Ahí Ahí Defenderla Y vamos a poner el enlace Del vídeo Bueno ya está Vale en vez de Álvaro González Hay que poner Asuka Asuka Pues ya está Desafío Retado Retado El amigo Asuka A ver qué pasa Vale Comenta Venga vámonos con Robocop Un guante Rosme Le reta Asuka Si si Claro que si Claro que si Eso es lo que mola Un poquito de pique Vale Bueno pues ya hemos acabado Con la sesión Del reto a la muestra De hoy Voy a subir Voy a subir Mi puntuación Leche Que no me he acordado Yo de subir Mi puntuación Tenéis que subirla Para poder Ver por dónde va ¿No? El de este Ay Dios mío Que no le han dado premio Príncipe de Asturza ¿Qué me has dado? A Francisco Ibañez Cerrador Cerrador Vale Juan Rospe Venga Venga Voy a subir Mi puntuación Venga Primero ponemos La etiqueta 2021 Uy 2021 Número 17 Y ¿Qué puntuación he hecho? No me acuerdo A mí me parece Que es mucho mejor No nos complicamos La vida Con Con el tema De De A veces 23 habitaciones ¿Esta es la de allá? No 31 habitaciones Winky o Polo Comenta Que pena Ibañez Cerrador Es uno de los mejores De la tele De aquí ¿Cómo? De la tele Ibañez Cerrador Ha dicho Francisco Ibañez Francisco Ibañez Francisco Ibañez No sé ¿He dicho Cerrador? No, no Francisco Francisco Ibañez El creador De Mortadero y Filimón No Ibañez Que yo sepa Cerrador No sé No sé No sé cómo se llama El director De cine También es Francisco Ibañez No sé Comenta Dijiste Cerrador Ja ja He dicho Cerrador Me he equivocado 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 Ilustradora Que ha tenido España En el mundo Del cómic Si os quiero llamar Cómico Del tebeo Yo prefiero llamarlo El tebeo Porque engloba Más significado ¿Vale? Vale Lo de las muertes Es una estupidez Yo creo Pues ya lo actualizaré Porque yo creo Que en cada sesión Que va a estar Como ahora Bueno Pues nueva Puntuación ¿Vale? A espera De que alguien Suba más Pues ya lo actualizaré Porque si me Puntuación no vale Pues es un poco chorri ¿No? Que este ¿Vale? Pues vale Pues vale Ya pues un segundito Voy a hacer una mini pausa Voy a mandar un fax Y volvemos con Robocop Versus Terminator Y mañana Pues otra sesión De Reto de Amstrad Y mañana Seguramente Haremos pues Cositas especiales Con 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 John Riedman ¿Vale? Haremos cositas guays Con John Riedman Un segundito Nada Nada porno Nada porno Un segundito Y ahora vengo Un segundito Y ahora vengo Y él espera uno ¿Dónde está? Vengo a Rob Bueno Comenta Vengo en nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 los lanzacohatas térmicos vale, estos no son térmicos, son normales ah, creí que se me gastaba, no se gasta y como sube la escalera, parece ahí cojamos la vida, vamos para allá eh, me cago la maselera me han matado un poco guardamos la arma, guardamos la arma pero por aquí había algo, no había cosas guays y esto sí solo lo ataca esto, ya, aquí no enfrentamos ya a Enten ya no lo hemos cargado, en la primera fase mira como mola, mira como mola esto creo que se guarda el arma o no se la guarda si, si, si y la música, y la música mola mucho y eso que Megadrive no se, no se estiraba mucho con la, con las voces digitalizadas una vez que atrapan en día, donde estaba el enemigo va a ser el tío, ahí va a ser el tío, ahí va a ser limitada que la super bueno, limitada, mmm, a ver lo primero que salió dos años antes por lo tanto la tecnología que tenía era del 89 la Super Nintendo salió en el 91 creo a finales del 91 en Japón o a mediados y luego lo que tenía Super Nintendo si es verdad tenía un chip de gráfico muy avanzado pero era el doble de lenta entonces Megadrive si que le dio pato, sopa con onda mucho aspecto muchísimo aspecto yo es que tuve las dos yo también, yo también, pero los juegos de Super Nintendo son mil veces más lentos y de todas maneras Sega siempre iba por otro sitio iba por otra clase de jugabilidad y otra clase de jugabilidad pero sí, sí, sí bueno, es muy limitada hombre, en aspectos técnicos sí pero en este juego muchísimo mejor y en muchas versiones de muchos juegos las de Megadrive superiores por el tema sobre todo de la rapidez procesal no, no por el Megablast por el Megablast Processor que eso fue un invento pues no está pero... juegos como por ejemplo el Sonic y juegos muy rápidos en Super Nintendo no podían diseñarlo es verdad que cuando Sega intentó si se hubiese enfocado más como el chip use SVP el famoso de Virtua Racing se hubiese invertido más en esa tecnología hubiese sacado cosas pues técnicamente más, más fuertes se ha metido muchos patrones muchos patrones muchos patrones a nivel de gestión y de administración y sí, es cierto que ahí técnicamente en muchos aspectos gráficos pues era más limitada pero bueno más limitada entendí no tenía tantas prestaciones pero dio la batalla bien claro me refiero a juegos como el supezas de caña y cosas a ese Mega Drive no llevaba hombre si te refiaré al modo del chip al modo 7 al modo... al modo 7 al modo 7 y algunas cositas que venían que eran mambo mambo de almilla y por eso Super Nintendo y sus juegos eran más caros pues sí pero luego Mega Drive dio la batalla Mega Drive lo batalla bastante y hay muchos títulos de Mega Drive que en Super Nintendo no van ni a la mitad sobre todo si te fijas en el tema de la animación las animaciones de Mega Drive son mil veces más fluidas los juegos que necesitan de de fluidez de dar mil vueltas a a Super Nintendo pero es verdad que Super Nintendo también porque Nintendo lo hizo muy bien a la hora de gastar su máquina y y esas cositas que hacía esa política un poco agresiva con el tema de los proveedores y tal porque el Castlevania el Castlevania de Mega Drive también tiene una pergería gráfica increíble eh supongo yo que no lo has jugado yo tampoco lo he jugado he visto vídeos porque yo lo jugué pero mira los Castlevania nunca me han interesado mucho cosa que remediaré a ver con el juego remediaré lo de los Castlevania pero es lo que comento que el Castlevania de Mega Drive tiene una cosita asoprosa poquitas cosas que hacía Super Nintendo a excepción del modo 7 no podía hacer Mega Drive a través de software eh porque porque se le confió muchísimo 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 vicio a bajar 4 Mega Drive que era muy, muy, muy muy no me sale la palabra ahora muy flexible vale muy es como lo que le pasa no a una máquina inferior como el Petro pues podría hacer mucha pergería lo podría superar por supuesto ni a comodadores 64 pero comodadores 64 tampoco es tan difícil superar la verdad que también es muy es comodadores 64 es una máquina muy, muy, muy limitada tan válida como la mía solo que yo estoy hablando y tú estás escribiendo ¿me entiendas? tampoco es que ah, yo me acuerdo que este juego coño, o sea que se quiere apagar la tele además lo que te cuento ¿no? que este juego me lo pasé o sea lo alquilé o sea lo alquilé para los fines de semana me lo pasé lo alquilé me parece que fueron dos fines de semana pues me encantó tantísimo que me lo compré al final ves pues si tuviste las dos a ver a lo mejor tenía las dos consolas pero me extraña que te comprasen los mismos títulos para comparar eso sería un poco mola eh yo termine esto de todas maneras supongo yo que alguna más que la megadrive seguramente le daría a super nintendo a lo mejor tuviste la megadrive y después a lo mejor te compras no, no, no alquilaba los juegos no, no, no alquilaba los juegos no, no, no alquilaba los juegos los juegos y más o menos ve ya unos y otros me marcho me marcho mucho sueño la última partida y captura ve o me marcho mucho sueño la última partida y captura hombre muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que descansen mucho que descansen mucho muchas gracias por pasarte por aquí como la noche y el día hombre pero en ese en ese caso a ver estoy hablando por ejemplo te compras mortal kombat o alquilas el mortal kombat tú sabes que el de megatrive es mucho mejor que el de super nintendo pero durmiendo sobre todo además porque te incluía el gore no pero siempre te queda la curiosidad de bueno a ver cómo es pero a ver parque jurásico es que eran juegos totalmente diferentes y con una un diseño de juego donde desde una perspectiva comenta sí pero cosas como el 3d una operación comenta falso sí pero es que la versión de de super nintendo es un port de la versión de amiga vale o sea no no tiene nada original la megatrive no lo tenía no lo tenía porque sega no lo tenía no lo tenía no porque no fuera posible porque de hecho hay versiones de doom y versiones de juegos en primera persona no muy potable pero y le pasa igual que lo de super nintendo pero eso que tú dices porque venía diseñado ya de la versión de de amiga de las personas de pc y amiga que diseñaron primero la de amiga no sé por ahí hay muchos reportajes y luego lo pasaron el port directamente a super nintendo claro tenía el chip eso no llegue comenta a eso no llegue claro entonces pues con el modo 7 el chip bueno ese no tenía el svf bueno ese es de megatrive coño el fx coño el fx el port fue fue sencillo con el modo 7 y aplicándolo pero vamos que aporta poco creo yo que al juego vale y simplemente es que es que es un género diferente o sea es como si tú coges una película y haces por ejemplo Robocop y haces un juego de suspense o cambiar el género de plataforma un juego de disparos como este y entonces tiene sentido de que los alquilen los comparen a mí por ejemplo el jurassic park nunca me atrajo yo veía el gameplay los vídeos te acuerdas los vídeos aquellos de hobby consola nunca nunca me atrajo espérate voy a bajar un poco el volumen nunca me atrajo el jurassic park molaba el tema de los dinosaurios y todo rollo pero a mí por ejemplo yo vi el gameplay y digo yo no me apetece mucho supongo yo que cada uno comenta si en vh en vh muy buenos eran muy buenos eran muy buenos los vídeos de promoción los de sega más muchísimo más que los de nintendo no sé por qué tenían como eran más gamberros eran mucho más gamberros y te daban más ganas de jugar al juego de hecho hay muchos juegos como el thunder ford 4 mira un ejemplo de lo que por ejemplo super nintendo no tenía tenía mucho sustenar muchos juegos de mata marciana horizontales y y por ejemplo thunder ford es que tiene una cantidad de juegos arcade mega drive que no tiene super nintendo y super nintendo lo que tenía mucho rpg y juegos japonés y tal pero mega drive tenía y de hecho yo la elegí por eso porque yo me acuerdo que lo he comentado alguna vez que otra que yo me iba a comprar la la super nintendo vale porque veía los gráficos de su mario kart y todo eso pero luego veía veía los precios y digo hostia es que un cartucho de de super nintendo son casi dos y casi casi de novedades de mega drive granuel 1 1 1 1 1 comenta yo es que era mucho de juegos de rol claro pero yo yo venía de am de la amiga 500 bueno de la amiga 500 todavía no me lo había comprado en el 92 creo eh yo creo que la amiga me lo compre ya en el 94 comenta me compre hasta el señor de los anillos el señor de la vajilla yo ese nunca jugaba hay muchos títulos de super nintendo que estoy totalmente en cartelvania si no empieza a jugar pero no me lo he pasado y es impresionante el juego la verdad pero claro es lo que yo decía yo miraba los precios y decía pero joder es que y mega drive tiene unos titulazos eh no se si lo ha jugado pero el catálogo de mega drive merece mucho la pena yo creo que cogiera la que cogiera te iba a satisfacer es verdad que en algunos géneros están más nutridos que en otros pero comenta tuve que comprarme el adaptador americano a ver comenta si pero yo por ejemplo disfrute de ellos que era muy de claro venía de la de la escuela de las máquinas recreativas de la época de de la noche comenta y hay muchos juegos también tiene mega drive su juego de RPG chulo eh hombre tiene su soleil tiene su sword of como era el el soleil es sword of oasis era no lo tenemos que jugar eh lo tenemos que jugar entero que este por ejemplo ha jugado arcade no se yo si se podía continuar gramo el 1 1 1 1 1 comenta vermilion mira eh 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 sword of espérate no me acordare yo del titulo eh luego esto tengo que cortarlo para editarlo a ver donde esta eh rata head de mega drive espérate a ver si me acuerdo que no me acuerdo del titulo de RPG mega drive eh el light cruzada que estaba muy chulo el land star que no no juega el soleil es una obra maestra donde esta no no la historia of coño la historia of el juegazo eh precioso ese juego hay una cosa muy chula por ejemplo el aladín yo me lo compre mira yo me compre la mega drive primero por el sonic a mi el sonic la jugabilidad del sonic me me encanta me flipa mucho más que la de lo del mario a mi lo del mario me parece un juego muy lento que esta muy chulo un juego infinito pero me atrae mucho más sony ah si toda la saga sonic me atrajo mucho pero uno de los juegos que me atrajo y ya me me confirmó que me lo iba a comprar fue el el world of illusion porque digo la mega drive también tiene cosa muy potente muy muy potente muy chulo a nivel gráfico osea no coño no llego no llego ahí arriba yo creo que si no llego no llego no llego no llego no llego que hay una randilla una randilla para coger esa vida ahí ahí vale me ha matado pero lo he recuperado ahora me muero jajaja estaba detrás mola mucho mola mucho mola mucho el dune 2 Hay muchos más juegos de estrategia Es que Mega Drive tenía muchas cosas En su catálogo que no tenía Super Nintendo Lo que pasa es que Digamos que A la infancia A la tierna infancia Pues le atraían mucho más los colorines De la Super Nintendo Porque los juegos, no es que fueran infantiles Porque había juegos de toda clase Pero atraía mucho más Mario Mario era un poco más Por eso tenía las dos Es que se complementaban Tener en cuenta que eso no es normal Como tener las dos máquinas Y alimentarlas Eso no es normal Es verdad que si lo tomabas como una estrategia En vez de comprarme juegos los alquilos Pero cuando yo me la compré No se podía alquilar Lo del alquiler llegó bastante más tarde A lo mejor cuando tú te lo compraste Ya estaba lo del alquiler Pero yo nunca me planteé lo del alquiler Como una opción para jugar No lo puedo cargar ese No lo puedo cargar Claro pero eso no es normal Yo Me dejaron una vez a una Super Nintendo Porque la escucha Aquí hay algo guay No me lo esperaba Aquí que hay No hay nada No hay nada guay Me dejaron a Super Nintendo Y me resultaban los juegos super lentos O sea era la sensación que tenía O sea me dejaron en Super Star Wars Que pasaban muchas cosas en pantalla Y a tu precioso Pero era la sensación que tenía con los juegos de Super Nintendo Me compre la Super primero Y luego de segunda mano a un amigo La Mega Drive Claro pero es lo que te digo Que tú eres más de Super Nintendo Que de Mega Drive realmente Tú ibas a la marca para las cosas llamativas Porque hombre si tú coges y tienes las dos opciones Pues es complicado que te aventures mucho A buscar títulos que sean muy arriesgados Coger cosas que sabes que van a estar mucho mejor en Mega Drive Puede ser que sí Pero joder si Además si tienes dos catálogos inmensos Más de Super Nintendo Que el de Mega Drive muy grande Pero el de Super Nintendo No joder Yo creo que es de las más grandes que es Si tiene muchísimos juegos Mega Drive también No sé si Son cuantos títulos tendría 3000 títulos No sé una burra Y todo es muy bueno Pero claro Es según lo que más te gustara Que si te gustaba la mecánica arcade Directa Y sobre todo original Porque si algo tenía Es que no repetía En su franquicia La fórmula Y siempre intentaba innovar Y por eso pues me a veces metía las patas Que no vean Los Shinobi Todos los Sony Intentaba innovar Aunque parezca que eso es lo mismo Siempre intentaban Siempre intentaban Cambiar algo Muchos juegos chulísimos Dynamics Kedi No sé No sé Es que te van a recordar Los NB-jang Por ejemplo Los NB-jang Eso lo he jugado yo Yo Hay que todo 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 Hay que nada No suele Muere 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 Estoy a punto de morir yo Bueno Vete cuando me dispare salto Oh He muerto en la mañana No tengo este arma No puedo subir más Quieto 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 Muere 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 Asqueroso Pero este no muere nunca Hostia Hostia Pero que me da un parraque Hostia Hostia Me da un querer No me lo paso Espera tú Que no me lo paso Hostia Estoy muerto Nada Que mal Vale Cuando se acerque Me subo a la escalera Y salto Ay Vale Vale Me lo paso Hostia 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 Me he tenido que Gastar casi toda la vida Bueno Eso es lo que te comento Además en muchos juegos Que se notaba la diferencia Cuando El Mario Por ejemplo Me parece un juego Super Pausado Y muy largo Es infinito Para pasarte Ese juego Necesita una vida Y claro Si te gusta la mecánica Mola mucho Claro que si Claro El primer Sony Me pareció una puñetera maravilla El segundo Me encantó Pero me pareció Excesivamente fácil Respecto al primero Y sobre todo Como podía grabar partida Pues Era muy sencillote Era muy sencillote Era muy sencillote Comenta Yo es que pase Del espectro Mala super Me pareció Una fantasia Claro no Pero que aún más sigue No no Mola mucho Yo cuando pasé La Mega Drive Yo Me acuerdo yo Que cuando Venía el cartuchito Que es el de Con el Super Amor El World Cup Y el Columns Y el Sonic Esos son los cuatro juegos Que venían Con el pack Que yo compré Y Eso era una fantasía Jugar al Sonic Y no nos flipaban Claro que yo ya conocía La Amiga La Amiga 500 Y no me sorprendió tanto Me pareció Una máquina Que te caga Muy chula Esto como se pasa Espérate Pero Esto no puedo saltar Me puedo ganar En medio ¿No? Me queda una vida A ver si la puedo recuperar Vale Lo hemos pasado Lo hemos pasado No Vale Este juego Es que a mi me encanta Es muy satisfactorio Es lo que digo En este juego Con que juegas Unas poquitas partidas Además son tan largas El gameplay Tiene una curva de dificultad A lo mejor Excesivamente sencilla O sea Te deja mucho tiempo Sin aprender mucho Del juego Comentar Al Sonic Lo jugué Primero En la Game Rear De mi hermano ASI Que tampoco Me pareció Tan gran cosa En Mega Drive Hombre Bueno Bueno Vale No estoy de acuerdo Contigo Pero vale Pero bueno Es como el que dice No Que es de Master System Y de hecho Eso que está diciendo Tiene Un grave fallo Usted Más 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 No Aquí la pantalla Esta Bueno Este es Roboco vs Terminator Lo jugaremos Otro día A ver si me llego Más lejos Bueno Me quedan Continúes Vamos O sea Que leche Hasta que caben Todos los continúes Eso que estás diciendo Por ejemplo Es un poquito A ver El Sonic El primer Sonic Es imposible En la Super Nintendo O sea La de No te estoy diciendo Que te gustase No te gustase La mecánica O tal Te he hablado Que a nivel técnico Es una flipada Es una ida de hora Vale Y por eso se hizo Tan famoso Y por eso fue Pues la insignia De la consola Por la velocidad La máquina Era muy rápida Y hombre Yo entiendo Que mucha gente Diga eso Porque el primer Sony Es un poco A veces Frustrante Es verdad Es verdad que yo Yo me Pero no me hagas caso Tú juegas Pero no me hagas caso Tú juegas Y Leo Contesta Cuando puedas No, no, no te preocupes No te preocupes Si yo No me lo paso bien Jugando así Compañía Tú sabes lo que más me gustaba A mí La forma de jugar Tú como jugabas O sea Tú te ponías musiquita Te ponías un programa de radio Porque si vienes del mundo del Spectrum Si eras espectruñero De los buenos Pues seguramente te pondrías a jugar Y la música Ahora venga Espectrum Era una Era muy petarda Entonces Le pasaba como a Amstrad Música repetitiva Al final te ponías en la radio Y yo creo que Yo llegué al culmen Esto ¿Me mata? Vale, sí Me mata Coño, creí que Que era de adorno Que era un primer plano Yo jugaba El sensible soccer Pues yo cogía Jugar El sensible soccer Comenta El juego Jugar Que difícil Muere asqueroso Yo me ponía sensible al soccer Y me pasaban las horas muertas Porque está muy chulo El sensible soccer Y el sonido está muy guay O sea Uno de esos juegos Para mí perfectos Pero yo necesitaba Escuchar algo de fondo Me ponía Me acuerdo yo Que a José María García Escuchaba los partidos Y para mí eso era un goce Era un goce Los fines de semana Antes de salir con los amigos Usted te ponía a jugar Hoy y luego los domingos Los domingos después de Si no tenían la que hacer De tipo familiar O de estudiar O cosas así Te ponía con el sensible Y eso era un goce Pero su primo Después cuando llegó La rosa de los vientos No sé si llegaste a escuchar La rosa de los vientos Cualquier juego Que pudiera quitar la música Tipo Age of Empire O de estrategia O que pudiera Quitar la música Para no estar inmerso Escuchar la rosa de los vientos Y jugar Uff Eso era un flipe Tío Eso era un flipe Y lo peor Que le ha pasado A Silvia Casasola Yo no sé Casasola Ha destruido La memoria De su marido Me da mucha pena A mí me cae bien Silvia Casasola Pero Era un programa político No tenía nada que ver Con la divulgación Que hacía Juan Antonio Cebrea Bueno pues A mí me encantaba Escuchar Todos los vientos Ya me he estado los días Que hacía el tío Sus cuatro o cinco horas Amorillaco Creo que reaparece ¿No? Estoy dando candelas No sé yo si se recarga Este tío ¿No? Cuando desaparece De pantalla En serio No va a morir Nunca No va a morir Nunca Igual lo que le ha costado morir Con la pistola esta Con la mierda Joder macho Que injusticia Más grande Para provocar Cebrea Es un grande Cebrea Es un grande Yo lo he hecho mucho de mano El día que se murió Me infla de llorar Yo no sé si a ti Te pasó lo mismo Pero era como si Se hubiese muerto Un familiar cercano Porque yo lo tenía Yo los fines de semana Tenía como sagrado Decía Hostia Me voy con mi novia Por ahí Y siempre de madrugada Nos poníamos Me acuerdo yo En algún sitio Y nos poníamos A escuchar Rosado de los vientos Y el tema de los fantasmas Y tal Y era como Un amigo Va Estoy diciendo Y me acuerdo Que íbamos al cine Y después Era genial Yo lo descubrí después Ah que lo descubrí Después de que muriera Fue una pena Una pena que no viviese La alerta ovni Y todo aquello La zona cero Como se fue conformando Poco a poco Eso molaba mucho Molaba mucho Ahora Rosado de los vientos Con el Bruno Ese asqueroso Que es más asqueroso Se le ha cargado Se le ha cargado totalmente Es un politicastro Es un Sectario asqueroso Y es una pena Porque por lo que ardeño Se ha molado Una vez di con sus grabaciones Sobre la historia Y eran geniales Ah pero no las tiene No las tiene Yo por ahí tengo un torren Si quieres te lo busco otro día Y me lo recuerda Y te lo paso Bueno el portal De los vientos Todavía quedan muchas cositas De él Vamos yo Lo tengo por ahí Tengo las grabaciones Por ahí a mano Tengo todos sus programas Lo tengo todo Todo Y ya ya el sube Pero me lo bajaba varias veces Porque había un montón De portales ¿Qué pasa? No se muere nunca ¿Qué pasa? La amo en 1111 Comenta Pero Bruno Cardeñosa No iba con Iker Jiménez Un lugar de ño se empezó con Cebrián, también hacía colaboraciones con Marika y empezó bien, el tío tenía cosas guays, lo que pasa es que publicó un libro cuando 2011 los atentados de Madrid, fue en el 2004, perdón, he dicho 2011, 2004, los atentados de Madrid, publicó un libro sobre el tema de que, a ver, eso no está claro lo que pasó, ¿vale? Pues lo de los atentados y la mixta, todo es muy raro todo lo que pasó, publicó un libro dudando de la versión oficial y le dieron muchísima, muchísima caña en todos lados y creo que le vio las orejas al lobo y cambió de parecer y sí, sustituía a Cebrián en verano y hacía el especial de la OVNI, Comenta, lo sé... Y hacía el especial de la OVNI, normalmente se dedicaba a la sección de OVNI, noticias, historias de ufología y tal, y bueno, cuando murió Cebrián, pues lo cogieron como sustituto natural, que yo sepa, nunca estuvo con Ike Jiménez, Ike Jiménez, de hecho, empezó con Cebrián también, hizo unas cuantas colaboraciones de reporteros, pasa que Ike Jiménez empezó muy temprano... Coño, no se muere este tío, este tío no se muere nunca... Vamos a subir para arriba, porque ya me estoy aburriendo... Y lo que le pasó a Bruno Cartañosa es que yo creo que se vio entre que rectificó y quería contentar a todo el mundo, pues se ha vuelto una especie de totalitario comunistoide... O sea, no entiendo esa actitud... Además, sí que de que siempre quiere quedar por encima de todo el mundo, opina de cosas que yo creo que van en cuenta de la gente que lo escucha, porque dices tú, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Y además que se mete con los oyentes, que es que dices tú, pero este tío... O sea, no es que solo se mete, sino es la actitud esta de persona superior que da la cena moral cuando es el que menos debería de hablar. Y da un poquito de asquete, da un poquito de asquete, como se ha apropiado de algo que no es suyo. Comenta, es que contentar a todo el mundo es lo que te da dinero. ASI no te cancelan. Bueno, vale, me parece bien, pero podían haberle cambiado el nombre al programa. Yo solamente... A mí me da igual si hacen un programa de mierda como los que... Por ejemplo, es que Jiménez, el formato que hacía desde Milenio 3, era una copia descarada del formato de Cebrián. Eso sí, sin el talento y sin la calidad que tenía Cebrián, porque Cebrián era él, o sea, su programa era él. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, es necesario su figura. O sea, parte del contenido era que estuviese Cebrián enseñándote. Claro, el contenido de Ike Jiménez dependía mucho de otras personas, y es por eso a mí no me gusta nada el contenido de Ike Jiménez. Pero nada, porque me parece que usó a la gente de una forma espectacular. Y aparte, el contenido que ofrecía era muy superficial. Me acuerdo yo de esas promos, esos programas llenos de música. Esas intros eternas que decías tú, bueno, vale, me vas a presentar la psicofonía cuando me la vas a presentar a Leche. Te hacían 27 promociones, se masturbaban mutuamente entre unos y otros, qué guapos somos, qué preciosos somos, nos amamos, nos desnudémonos y hagámonos el amor a nosotros mismos. Esos especiales que hacían bochornosos diciendo que habían cambiado la vida de la gente, es que son flipantes, son flipantes. Cebrián sí que cambió la vida de la gente, que a mucha gente, incluido yo, nos hacía investigar, ¿vale? No era gracias a Ike Jiménez que buscaba, no, no, Ike Jiménez chupaba, era un vampiro de contenido de otras personas. Fíjate tú que cuando empezó Cuarto Milenio, todo el contenido era de un grupo de Sevilla de Investigación. No me acuerdo cómo se llama ahora, era de Jesús Bautista, creo, Jesús García Bautista, un grupo de investigación sevillano, y hacían los programas ellos, eran suyos, ¿vale? Tú te acuerdas cuando decían Cuarto Milenio, seguramente lo verías, o lo ves. Yo ya no, yo no lo veo desde hace mucho tiempo porque, joder, bochornoso. Que hablaban de periodismo del misterio, ya no dice de eso desde hace muchísimos años, ese, eso no era suyo. O sea, esa frase que todo el mundo se la apropia, se la da a él, y lo repitió durante años, era de un colaborador suyo. Que le exigió que dijera que, por lo menos que dejara de hablar de eso, de periodismo del misterio, para hablar de lo que él quisiera, pero de eso no. ¿Vale? Y, y es un chupostero. Ike Jiménez lo que tiene es un don de agentes flipante, y cae a la gente muy bien. Y, y luego que sabe hacer un formato espectáculo muy chulo, pero, luego no te ofrece nada de contenido. El contenido que ofrece es ridículo, es como esta revista llena de anuncios, ¿vale? Que dicen que te van a dar, no sé, un reportaje que te cagas, luego van a reportar y es, son cuatro hojas de mierda, con un contenido prácticamente innecesario. Y todo lleno de anuncios, y de musiquitas, y de no sé qué, y de todo vacío. Todo, todo, todo relleno, relleno de empanadillas. Y ahora lo que hace es que Jiménez, que se ha subido a la barra, ha recogido una herencia que no suena. Hombre, clickbait no, lo que ha hecho ha sido chupadas, no, no, ha robado contenido de otra gente. Los casos que él mostraba, y por eso ahora ya no hace periodismo del misterio, porque él nunca ha investigado, desde que se metió en el programa de radio y en el de televisión, jamás, jamás ha vuelto a la calle. Sí, ha ido a la barra, que ha hecho sus vacaciones, ha hecho sus reportajes, y luego con eso vivió meses y meses de un viaje de mierda. Cuando hay otro grupo de investigación, que van todos los fines de semana, siguen casos concretos, buscan debajo de las piedras, y sí que se merecen cierto respeto por investigar hechos, ¿vale?, que pueden ser para normales o no, pero interesantes o no, como todos los que las toman, pero que tienen mucho mérito. Comentar, muchos casos no se los cree ya ni él. Pero no es eso, sino lo que te quiero decir que, y por eso ya no se dedica al mundo del misterio, que ahora va del tío de culturita, va del tío de guay, desde, no te acuerdas cuando he empezado con el tema de las cuerdas, este tío gilipollas. Porque se había juntado con un par de arqueólogos, y como ya no podía chupar más del bote de los grupos de investigación españoles, porque ya lo conocían, y ya decían, esto me lo firma, y salgo yo presentando el caso yo. Pero si ha tenido problemas hasta con el grupo Epta, con Paloma Navarrete y tal, que ha tenido problemas. Si te fijas, a veces, creo que ya no sale Paloma Navarrete, creo que solamente sale Hidalgo. Y es porque, claro, la Paloma Navarrete esa dice que, oye, que no se apropia de las casas. Lo ha hablado, lo ha hablado y ha habido problemas con ese rollo, que se lo apropia, que se lo queda, eh. Y cuando son investigaciones, a lo mejor, de gente que se gasta su dinero y que le gusta el tema. Ah, coño. Como va, es tan chulo, de verdad, eh, de verdad. Coño, que no pasó de aquí. Pero vamos a subir para arriba. Y ha tenido problemas con todo el mundo, con todo el mundo. Lo que pasa es que pasa dos cosas. No solo tiene estrellas y que hay que tener estrellas, sino que es lo que te he dicho. Tiene un don, un don que a la gente parece que no le da importancia. Pero el don de ajantas, para engañar a la piña, para coger y hacer prácticamente lo que quieras con ellos. Es muy importante. O sea, si tú caes bien de primera y lo sabes utilizar, manipula a la gente. Vale, en principio siempre entras bien. Y si tú no te aportas mal y eres educado, lo llevas por el terreno que te dé la gana. Hostia, aquí hay algo. He cogido, que he cogido. Hostia, me salen todo un montón de cosas de aquí. No, no, no. Tome, 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 tome. Quiero ahí, quieto ahí, quieto ahí. Ramuel 1, 1, 1, 1, 1. Comenta. Eso es esencial en los medios. Ya, pero lo que no es justificable como persona, ¿vale? Quiero que te diga. Yo eso no puedo soportar ver a Linky y a Ximena con la cara esa que se está poniendo. y a la mujer que no se merece estar ahí que entiendo, que no comprendo el nepotismo es necesario, pero por dios, que no engañe a nadie que Carmen Porte no ha hecho nada en su puta vida y casarse con él el nepotismo yo lo entiendo el nepotismo es que es así mucha gente lo critica, yo lo critico por ley está mal y moralmente también ahora tenés que pensar oye, si hay un puesto, pues se lo voy a dar pero es que desde el principio esta iba a lo que iba no sé yo si estuvo con Ica porque tenía talento, lo que tú quieras y veías para acá, pero desde el principio esta se ganó un puesto que nunca tendría que haber tenido de golpe tampoco cuando te acasa y con la relación y tal, pero Carmen Porte entró por una entrevista del libro que hizo de Misterios de la Iglesia, que es un libro muy bueno que yo no le niego el talento a mí me parece que es un gran libro yo me lo pasé muy bien leyéndome y me parece que está muy interesante pero es que no he hecho nada más todo lo que ha hecho ha sido casarse con Ica y Hemana y coger puestos que no, un puesto de codirectora y no codirige nada no pinta nada es que realmente se quita a Carmen Porte casi que el programa sube de nivel porque no hace nada más que meter sus opiniones y meter cosas que dices tú tampoco es que importe mucho la opinión de Ica ¿vale? porque a mí moralmente Ica me parece delenable es un tío un tío parraco que se ha aprovechado de todo el mundo fíjate tú que de los que empezaron no pasan por ahí más por ahí no pasan ya me están pegando un palizón me están pegando un palizón oye que este juego yo me lo pasé en su villa eh cuidadito pasa que voy muy a saco voy muy a saco comenta como la Montero hombre con más marito que la Montero ¿vale? y con más talento que la Montero con más base yo el problema que veo es que hay una especie de rebaño de gente que aplaude eso de esa forma de tener éxito o sea coger a ser más listillo de mierda ya saben ¿no? no pero ha sido muy listo ¿no? se ha buscado las castañas muy bien aprovechándose de la gente eso está bien yo no lo veo bien que la que te diga quiero ir yo eso no lo veo bien quiero ir quiero ir no o sea es mala gente al final tiene no, no, no no estoy nada de acuerdo porque el grupo de investigación son un grupo bastante humilde siguen haciendo sus investigaciones siguen en Sevilla creo que Sevilla Fútbol Club creo que tienen un programa de misterio tienen sus podcast y tienen sus casos es verdad que lo han intentado y no tienen éxito pero más que nada porque no tienen medios ya está no es otra cosa pero sus casos tienen mucha calidad y yo te recomiendo su programa de sus podcast están muy chulos creo que se llama Sevilla Misteriosa o algo parecido no me acuerdo no me acuerdo como se llama ahora mismo el podcast lo tengo por ahí guardado y yo te recomiendo por ejemplo con Santiago Vázquez que forma de aprovecharse de su amigo de toda la vida Santiago Vázquez que te puede caer mal o bien puedas pensar que estás un poco loco o que no pero es que Santiago Vázquez llevaba toda la vida y le ha dado un millón de oportunidades aquí a semana pero un millón en sus programas de radio ah enchufado me refiere a lo de enchufar a la mujer o al familiar de turno pues yo creo que no que la gente tiene más ética laboral de lo que tú piensas a ver una cosa es que tú tengas una empresa y tengas puestos que no sean vitales y hombre si tienes alguien que necesitas Juan Macho no me he pasado esto tío me quedo con la mano quiero que me quede en continuo a ver si puedo que o sea no tengas puestos vitales y me queda uno me queda uno tío me está costando pasarme esto que coste que yo me lo he pasado y esto yo me lo paso es que hay que ir más despacito estoy un poco despistado oye es verdad me podía saltar vale más despacito más despacito ahí sale espérate ahí ahí espérate lo que tienes que tener es buena vista y tener criterio no es cuestión de confiar es cuestión de tener criterio criterio propio no que te lo imponga nadie eso que tú has dicho no creo yo que lo tengas por experiencia te habrán engañado pero también te habrán ayudado y también te habrán dado muestras de cariño eso no es simplemente tener criterio o sea tener tu punto de vista y el criterio el criterio es una cosa que va implícito con el desarrollo de la persona el criterio se obtiene a través del estudio y de la experiencia vale la persona que estudia y aprende puede tener un criterio bien formado a lo mejor le falta experiencia y ese criterio tendrá que corregirlo con la experiencia porque a lo mejor tú has estudiado teoría y esa teoría pues resulta que es una mierda y no funciona pero yo creo que eso que has dicho pues no tampoco te lo crees ni tú lo habrás escuchado a alguien y decir que seguro que te han engañado que seguro lo has pasado mal igual que yo igual que a todas las personas pero que seguro que te han dado muestras de cariño muchas otras vale y no puedes decir que no confías en ella coño no puedes decir que tu familia o que tus padres o que algún compañero del colegio del trabajo no te haya dado una muestra que te haya sorprendido y has dicho hostia pues no estoy solo en la toneta joder ha hecho un monro la boca sabes lo que te quiero decir entonces no es cuestión de confiar es cuestión de tener criterio y ver gilipollas que te está vendiendo mierda o que está haciendo las cosas mal o que tú en tu opinión piensas que no es lo correcto como por ejemplo pues actuar como se actúa con una cara bonita te vendan a lo mejor algo muy chungo imagínate que la mujer que más te guste del planeta coge y no sé que es comunista o es nazi que es exactamente lo mismo vale o sea a través de esa cara bonita puede ser que te convenza y tú en principio te rías la gracia por tener esperanza de relacionarte con ella pero es que eso no es así tenés que tener criterio de 100 no me refiero al egoísmo de la gente para que se manifiesten de la otra no me refiero al egoísmo de la gente para que se beneficien los otros que se beneficien los míos aunque no valgan bueno pero también hay que tener una cosa en cuenta es que hay que tener también prioridad hay personas que para ti son prioritarias frente a otra ahora no todo vale vale no vale todo es lo que te estoy diciendo mi familia va por delante que casi todas las personas pero tengo que tener un límite o sea si mi familia son unos delincuentes o son no los puedo poner por delante de ellos si tengo criterio y decir coño es que tampoco o sea yo te entiendo yo te entiendo lo que quieres decir vale que yo yo digo igual que tú es algo natural pero no somos animales vale no tienes por qué ir a saco pero eso sí también hay prioridades coño la familia está antes que los amigos o sea los conocidos están después de los amigos los amigos están después que la familia y la pareja va antes que la propia familia normalmente si es una pareja bueno eso es el error de las primeras relaciones también me ha pasado eso que he puesto a mi pareja a veces por delante de mi familia hay ciertas cuestiones y eso es un error la familia va siempre por delante yo se lo decía a mi pareja que ella se peleaba mucho con su familia y yo le decía que es tu familia o sea van por delante mía aunque yo no lo quiera y eso es así vale y eso no es nepotismo ni es nada malo es algo natural es que al final es lo que te queda la sangre y es algo que dicen no eso no es así porque yo tengo amigos que me han hecho más que es algo natural no lo puedes evitar vale a no ser que tu familia sea lo que sea que venga de Falcón Cré o que tenga un problema grave de comportamiento humano espérate no habrá por aquí algún acopeto y de igual joder macho este tío siempre lo que está montado que rey joder macho me han dado vale ya me lo he cargado es cuestión de coger un poco de tranquillo este juego vale no hemos cargado eso que el problema es que te lo cargas me parece que te reaparece ¿no? a ver reaparece no reaparece vale vale nos cargamos eh vale ahí arriba hay algo no hay nada venga ahora vamos a la zona donde me quitan un millón de vidas hostia que me da bueno no pasa hostia nos ha quitado la vida bueno aquí había algo aquí había algo aquí había algo hay que todo hay que todo este juego está que está cagando vale me han dado una vida ¿no? algo me han dado me está disparando pero un segundito vamos a salir por aquí cargando a la mierda esta hostia hay algo más por aquí hostia vale a la carga más mierda este no vale no lo hemos cargado yo a mi lo que más coraje me daba era el éxito que tenía no no o sea tanto que su formato era súper vacío tanto en radio como en televisión aunque en televisión al principio no estaba mal porque claro todos esos casos que no eran suyos que eran de García Bautista este y del grupo de Sevilla además no sé si no a lo mejor no te acuerdas porque fue hace muchos años pero todos los casos eran de Andalucía todos 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 no hay más fantasmas en tu España y el Ancasa son muy molona muy molona también se quiso apropiar del tema de Verme el tema también de la psicofonía del infierno de un montón de cosas y luego es un mal amigo es un mal amigo y la pareja y Carmen Portel son malas personas son mala gente son unos ególatras yo los especiales había algunos especiales eso son o sea eso fue la puntilla yo lo escuchaba porque yo lo he dicho muchas veces es verdad no me gustaba su formato pero el contenido o sea de lo que hablaban no había muchas más cosas en televisión ni en radio ni en radio comenta yo empecé escuchando milenio 3 me gustaba jugar a juegos de miedo yendo el programa claro eso es lo que yo te estaba diciendo eso te estaba diciendo que lo que digo que no había mucho donde elegir porque cuando la rosa obviando el pobrecito decepcion se murió pues no había mucho donde elegir si te podías poner con las poscas de hecho me vinché de escuchar poscas pero bueno milenio 3 pues no estaba mal aunque fuera una gotita de azúcar dentro del café amargo el problema que había era que cuando empezaron a hacer los especiales aquellos de milenarios milenarios agradecimiento a los milenarios que han cambiado su vida eso fue ya yo no soporto esta puta mierda pero esta gente que se ha creído que han cambiado la vida copiando contenido robando contenido siendo mala gente o sea eso me mató eso me mató la gente tan ovejera yo no soporto el tema de una de las cosas que no soporto las lamidas las lamidas de de culo no las soporto en cualquier clase de escenario no soporto chupar el culo por internet que se note encima no no eres maravilloso porque o sea esta es la segunda vez que he hablado con él no tu obra es maravillosa no me he leído tu libro pero te es maravilloso porque pero si pero si no pero si no buenas buenas Mara que pasa tía estamos hablando me estoy metiendo con Ica y Carmen me importa a ti te importa que me meta con ella comenta juegazo de la megadrive Mara Ramallo comenta que va y a tenar comenta buen mal momento llego entonces ramuel 1111 bu en mal momento llego entonces ¿por qué? si eso suele pasar muchísimo y bueno da igual que yo eso que la gotita que a mí me colmó el vaso de Ica estoy hablando de su formato o sea del formato de milenio 3 de cuarto milenio en cuarto milenio creo que no se han atrevido a hacerlo ¿no? lo de los milenarios me parece horrible la caterva esta de ovejas me ha cambiado la vida me ha cambiado la vida Ica con tu programa lleno de lleno de misterios que no son tuyos y claro a mí me da mucho coraje eso porque decía pero bueno si le ha robado el formato a Juan Antonio Cebreano y ha fusilado todos los casos de todos los grupos de investigación a través de engaños que nadie nadie va por milenio o por cuarto milenio ya y por eso ha cambiado los formatos porque se le acababa el contenido a Icai Mane la mujer la mujer es que es una suburbia que flipo que mal va a oír tweets bueno también yo he cambiado la frecuencia de 30 frames a 60 porque como grabo en los directos para poderlo subirlo a youtube puede ser que te vaya mal por el tema ese lo siento mucho pero no lo voy a hacer así porque quiero subir a youtube las cosas porque me pasó algo horrible te voy a decir lo que me pasó el otro día te acuerdas que te dije que se me rompió el disco duro de la play 2 pues bueno pedí un disco duro me lo trajeron grabo el 1111 comenta no es solo eso por escuchar a alguien por muy bueno que sea que ha cambiado la vida no no el problema no era eso porque pues tú puedes decir oye o ha gustado no solo la milenio como lo escucháis porque eso no está mal vale un poco también de amarse auto hostia eso también es un poco automasturbación horrible vale pero el problema es que un egocentrismo asqueroso porque encima lo ha hecho a base del trabajo de otra gente vale todo lo que ellos han hecho eran casos que no eran suyos todos los del grupo de semillas la culpa de Twitch la tiene y vea lo que ha liado y vea que ha pasado que ha pasado cuéntame cuéntame que ha liado cuéntamelo cuéntamelo y hablamos de eso que lo que ha hecho y vea y va y va y que ha pasado que ha pasado que ha pasado y que y la gente se está pegando por ebay yo no entiendo el éxito de ebay del ebay no entiendo no entiendo el éxito de ese tío o sea no sé que ofrece no sé qué es lo que hace que cae bien pero a mí me cae mal vale no o sea a ver no me cae ni bien ni mal es que tampoco no entiendo no hay ningún motivo para que yo vea esa persona porque no parece que entiende mucho de videojuegos luego las opiniones que dan no es que son cultas o formadas ni no sé no me cae bien la primera no me cae hostia me cago ni la máquina no me ha pasado y ha sobreturado Twitch pues no entiendo el éxito tener que ser una persona con mucha estrella porque yo he intentado he intentado verlo y no no he conseguido no he conseguido ver donde tiene la gracia Ibai no lo sé no lo sé dice por cierto para mí el mejor juego de Robocop está en nuestro querido CPC pues lo he hablado también al principio a mí me parece que es este este es el mejor juego de Robocop versus Terminato para mí el juego de Robocop para mí para mí muy por encima de la para mí el mejor juego de Robocop está en nuestro querido CPC pues para mí el mejor es este por encima de la recreativa y la recreativa está muy chula también pero y el de Amsterdam me gusta ahora en su día no me agradaba tanto lo que pasa que tampoco había muchas más opciones porque yo esperaba que fuera más parecido al de la máquina recreativa que podía saltar me parece y tenía otra clase de mapeado y no sé no 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 me llegó tanto después lo hemos jugado en el reto creo que fue el primer reto y sí que me ha encantado me ha encantado digo tío pues sí que estaba chulo el de Robocop y que me parezca mucho mejor que el de Spectrum en todo sentido para mí para mí por ejemplo para Crowell que jugó el de Spectrum seguramente el suyo sea el mejor pero por la manera a mí tanto el colorido y cómo funciona el juego y esa música tan chula pues yo creo que el Robocop de Updraft está por encima de Spectrum y este Robocop por encima de la recreativa incluso este me encanta me encanta esta carga millones de Terminator y además mucho mejor que la versión de Super Nintendo que la de Super Nintendo es igual pero parece como que va más lenta no sé porque parece que le faltan como frames o algo a mí me gustó el Robocop de Spectrum a mí lo que me gusta del Robocop del Spectrum era precisamente eso el cambio de formato pues sí pues sí también es eso que te entraría mejor no sé si a Yandela le gustó mucho las tortugas el ninja comenta muy fuerte lo de la partida de oro lo acabo de ver jajajajaja claro Azuka si quieres lo comenta me paso como con lo siento cables a mí lo que me encanta ese juego es muy chulo muy chulo hemos probado hemos verificado la partida aquí la he verificado con Winky Polo y hay algo raro no sé si va a pasar a vosotros que lo habéis jugado al Target de Renegade si tú sobre todo y Andenar cuando lo jugamos es que a a a Juan Rozpe cuando llega a cierta parte cuando salen las gorrillas le sale nada más que un enemigo por pantalla y a mí me salían tres comenta si creo que salen sprites diferentes no no son los mismos no si y Atenar comenta tú crees que son diferentes no sé yo si es que la he jugado una versión diferente o algo pero da igual la he verificado y ya está ya está porque mucha gente se acaba el juego y aparte de eso que yo creo lo que a mí me ha dado la sensación es para ir diferente a yo para mí que era la misma yo creo que era el emulador que estaba usando yo lo que lo que sí que le he advertido es que las partidas de oro se tienen que subir sin editar nada ni poner cabecera ni nada vale comenta son como más oscuros y Atenar comenta es lo que he notado ya no pero yo creo que eso es cosa de Orlanda como ha editado la partida y mira que ya he dicho que no se editará la partida y aparte el emulador no sé que emulador lo he usado según el emulador el emulador que haya usado pues por ahí aparecen diferentes no yo no creo que sea eso yo yo la he analizado la he verificado ya y Atenar comenta el Winapay cambia los colores el Winapay el Winapay cambia los tonos de color vale no eso yo lo que lo único que me ha extrañado es que cuando ha llegado a la parte donde sale la corrilla en vez de salirle tres enemigos vale le sale solamente uno o sea hay una cosa súper rara no sé si es porque ha cogido las cuatro vidas y a lo mejor cuando llega ahí con las cuatro vidas es más sencillo no lo sé pero eso sí es lo único que me ha extrañado pero bueno ya está lo voy a dar por bueno ya que nadie tampoco se anima con la partida de oro y nada a ver si alguien lo supera pues Ahsoka tiene la oportunidad ahora de intentar defender su medalla que me da a mí que no lo va a intentar que me da a mí que no lo va a intentar bueno pues ya hemos acabado de jugar hoy al Robocop ya seguiremos otro día ¿vale? podemos empezar de nuevo pero os sigo empiezo de nuevo y paso de lucharte venga vamos a jugar otra vez venga voy a jugar otra vez no venga vamos voy a jugar un Charter Protect porque lo voy a jugar precisamente lo voy a jugar precisamente porque tú me comentaste el otro día que fue tu juego tu juego estoy jugando en la Play 3 estoy jugándolo en el RetroArch de la Play 3 que quería haber jugado coño que pasa no sale quería acabar de haber jugado comenta uf yo con ese no puedo pero tan malísimo es este no entiendo no sé por qué dices que es tan mal baja ya ya vale lo mal lo estamos jugando con y no 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 lo ¡Suscríbete al canal!